audio libros, libros en papel, libros electrónicos y venderlo al mundo utilizando las diferentes plataformas que existen hoy en día. Una de las grandes plataformas más grandes que tenemos a nivel mundial es Amazon. Pero no es la única. Hay muchísimas plataformas a nivel mundial para audio libros. Más de 40 plataformas para que tú puedas vender tus audio libros. Si tienes una voz hermosa, una voz encantadora, una voz que enamora, una voz que realmente transmite tus sentimientos, tus emociones, un mensaje potente, puedes trabajar en el tema de audio libros. Allí está realmente lo que te apasiona. Si realmente quieres transmitir al mundo, quieres compartir lo que sabes a través de los libros electrónicos, también existe Amazon y 11 plataformas más. Total 12 plataformas más uno que hoy en día es muy potente, como Hotmart también. Aparte de las 12, con esas serían 13 plataformas. Realmente esto es brutal. Entonces, lo único que queda hoy en día es empoderarnos, es aprender y pasar al siguiente nivel en cuanto a esta industria donde están los grandes líderes mundiales como Tony Robbins, Robert Kiyosaki, T. Harp Eker y muchos más. Entonces, donde todos esos autores con marca personal logran hacer grandes conferencias de talla mundial, grandes conferencias con asistentes de 5.000, 7.000, 10.000 asistentes. Eso también se puede hacer con los libros. Entonces, si quieres lograr una marca personal, tienes que trabajar con libros de no ficción, o sea, con libros de realidad, que son los libros de autoayuda y que con esto logras tu marca personal y realmente puedes hacer grandes conferencias teniendo como tu gancho perfecto, tu carnada perfecta, los libros.